Pues lo dicho, vamos a ver el segundo tráiler de One Piece que todo el mundo dice que pinta bastante bien, mucha gente ha cambiado de opinión con el mismo, dura 3 minutos el puto tráiler, a ver si me da un poquito más de chicha, a ver si me da más esperanza y todo lo que he visto, repito, en redes sociales han sido pues muy buenas sensaciones de gente o que ya le gustaba el primero o de gente que tenía tantos miedos y miraba con tanto desprecio un poco tan innecesaria esta adaptación y que han cambiado de opinión. Lo haré yo, lo descubriremos en el próximo episodio. Voy a verlo entero y luego ya vamos, parando cosas. Vamos a ver la escena en la cual sale de un barril haciendo... No, mire, de verdad. Voy a tener que ver el Lifehacker, única y exclusivamente por Nami. Lo dijo. ¿Era Arlong este? No está mal. Podría haber quedado muchísimo más cursa. ¿El momento? Lo dijo. Coño. El man. Sí, efectivamente, tiene mejor pinta que el primer trailer. Bastante, bastante mejor pinta. Vamos a verlo otra vez, pero quiero pararme poquito a poco y comentar algunas cosas que me gustan o cosas que no. Pero... Bueno, la escena que le inicia todo, primeras páginas de One Piece... Oye, de que Usopp sean... Me gusta el detalle de que tenga los dientes en la puta mierda. ¿Qué se supone que es este pavo? El pibe del Merry. ¿Qué? El que construyó el Merry. Boogie está muchísimo menos curseado. Es que el plano que sale en el primer trailer, o sea... Seguramente ha aparecido en mis pesadillas como 15 veces desde que lo vi. Con ese puto... Es que era como una especie de primer plano, pero con el gran angular, este de las típicas cámaras de GoPro, que marean un montón. Esto está bastante bien. Esto donde se ve como su silueta, ¿sabes? Porque está como a contraluz y tal. Esto está bastante bien. Luego ya tiene esto. Que bueno. Bueno. Ya no sé muy bien. I'll do you the kindness of killing you all together. Es que... Quiero decir... Es que ves el manga y cómo adaptas también. Que no es por defenderlo, pero es que no me imagino... Es que no me imagino un Arlong en live action que quede bien. O sea, mi imaginación no da para un Arlong hecho de persona que no quede raro de cojón. Entonces, dentro de lo que cabe... No... Podría ser mucho peor. Esta movida del sombrero pasa de noche. ¿Por qué? Porque es que luego se van a pegar, ¿no? Luffy y Arlong y de noche los... El CGI huele un poquito menos, ¿eh? Me esperaba este de día, la verdad. Uff. Sanks, ¿eh? Va a salir poco, pero... Sanks... Con todo respeto al actor. No sé. Sanks, el panadero de mi pueblo que de pequeño se cae a una máquina, ¿no? Que trabaja al campo y se ha rascado la cara. Uff. Mejau tiene su rollo, ¿eh? Y esto no se ve mal. Esto no se ve mal. La galleta, la galleta, la metralleta no se ve mal. Tío, ojalá la camiseta que llevara Luffy aquí siendo chiquito fuera... Alguien que me quiere mucho me ha traído esta camiseta de, yo qué sé, Castellón de la Plana. Esta hoste me gusta, o sea, no sé. Me da la sensación de que puede ser guay. Lo que va a sonar Luffy, o sea, el escenario en sí mismo, lo que puedo que se ha visto está guay. Y I'm gonna be king of the pirates. ¿Cómo? Tío, extrañamente. Estoy solo en este barco. Ja. Espera un momento. Estoy solo en este barco. Kobe. Para lo que es diseño de personaje, las gafitas, pero... Queda muy guay. O sea, me mola. O sea, es como un personaje que más me cuadra. O sea, me parece de puta madre. Bueno, pues lo he dicho. No ha estado mal. No ha estado mal. Mejorado bastante respecto al primero. Tres minutitos te da más un poco de insight. Sigo sin esperar una grandiosa adaptación o algo que realmente merezca muchísimo la pena. Pero al menos que el cringe no supere niveles insospechados. Y lo mismo que dije la primera vez. El mayor problema es que es increíblemente difícil e increíblemente complicado adaptar estos personajes y adaptar estos diseños. Es que lo de Arlong es lo que hemos comentado. No me imagino un Arlong que no quede raro de putos cojones. O lo cambias por completo y lo adaptas y que, yo qué sé, tenga una especie de capa con el logo y, no sé, en plan como que sea la esencia de Arlong, pero que sea una persona así muy tocha, un enemigo. O haces algo como lo que se ha visto ahora, hacerse una especie de híbrido entre no lo puedo hacer tan exagerado porque si no va a ser una bestia de CGI asquerosa. O lo dejamos un poco entre dos aguas. Vamos a ver el trailer del Year 5, si crees. Ese sí que lo he visto. El de Mihawk, tío. O sea, el de Mihawk es increíble, cabrón. El de Mihawk es increíble, cabrón, 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 cabrón. La vayas a buscar, pero solo tengo tiempo para cabullar.